Fraude, alzamento de bienes, blanqueo de capitales, corrupción urbanística, manifestación de fondos públicos, tráfico de influencias, delitos fiscales, estafa procesal, falsedad documental, cohecho, apropiación indebida, prevaricación y administración desleal. Mi padre no tiene más dinero que la gente normal. ¿Veis? Ya está. Y mi padre no necesita robar. Ya está en la piscina. Lo rico es de verdad no robar. Conozco a mucha gente. De lo mejor, de lo mejor. Mica historia con un dinero que no parece. Mi padre mañana está en casa. ¿No se han embargado? Qué cosa, ¿no? Qué cosa. No puedes continuar viniendo clase. Bien, bien, no me viene. Me estás echando de mi casa. Es un desahucio. Sin muebles, sin comida, sin calefacción. El camino del samurái. La idea es que esta gente colabora bastante entre ellos. ¿Por qué no me van a ayudar a mí? Este barrio es un barrio de verdad. Gente auténtica. Me encanta este barrio. Un puto panchito para acabar de robar el coche. Igual hasta hay enfermedades aquí. Oye, huele un poco a pie, ¿no? Es peligroso comprar comida aquí. ¿Qué es esto? Ah, huele. Los rojos, es unos cutres. Déjame un oro. ¿Dónde está Senegal? Estoy aprendiendo muchas cosas. Hay mucho amor. ¿Qué tal, coño? La mierda. No consigues reventar ni el gobierno. Sí. Pringao. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Qué pereza. Hoy por ti, mañana por mí. Yo no me creo nada. Esa tía no te folla. Estoy un poco a la mierda. ¿Y yo qué? No me ayuda nadie. A mí no me gusta dejarme. Si eres negro, lo que necesites. Si eres una persona trabajadora, te pagas tus impuestos. Tengo ilusión. Mañana con energía. Sofía, que será tu supervisora. Hola, buenos días. Y es que me cago en su madre. Muertos, gente. País de mierda.